¡Hey! ¿Qué tal querida gente de Miguel? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal de Zula. Este juego lo empecé a jugar ayer. Estamos en una nueva modalidad que sería The Atmatch por equipos. Estamos con pura pistola secundaria que sería esta. Todavía no he empezado a jugarlo. Ahorita no lo he jugado antes así que es la primera vez. Y vamos a ver qué tal me va. Me dieron también... Esta arma que tengo me la dieron por un logro de tantas muertes que te dan al inicio en cuanto entras. Es buena el arma, es una Eagli modificada. Es por equipo sexto, como ya dije. Así que veamos qué se puede hacer. Solo se puede usar este tipo de pistolas. Así que bueno. No es que sea muy bueno. Sigo en el... Aquí hay uno. ¿Dónde te crees que vas? Ahí está. Sigo en el canal de los novicios, en los principiantes. No he subido todavía. He estado jugando, he avanzado unos cuantos niveles. Estoy ahorita en lo que sería el nivel 8. No me he unido a ningún clan. Un clan para el que no lo sepa sería un grupo. Un grupo donde puedes hacer... Donde puedes... Ahí está. Uno menos. Por aquí había otro. Este mapa es el del barco. Ya lo había jugado anteriormente. Pero es diferente modalidad que no sé vocalizar. Aquí hay uno seguro. Yo siento que hay uno por aquí. Estas armas casi no se me dan. Pero esta sí es buena. Esta es una Eagli. Esta hace más daño. Aunque tiene muy pocas balas. Y bueno. No voy muy bien que digamos. Aquí hay uno. No es que sea el mejor jugando. Pero este juego sí es... Lo que llevo jugando hasta ahorita. Me ha parecido muy bien. El juego está muy divertido. Aparte de que es online. Y... Hay muchísimos servidores. Muchísimos juegos. Modalidad de juegos. Así que... Está entretenido. Está entretenido. Dentro de lo que cabe. Tenemos un amigo. Un compañero que está ahí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Por aquí siempre aparece. A ver si no encontramos uno por aquí. Es que todavía no me acostumbro a este tipo de arma. Por aquí había uno. Ahí está. Aquí tenemos a mi compañero. Creo que todos usan... La mayoría está usando la misma arma que yo. Así que... Ahí está. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. La mayoría usa esta arma que yo estoy usando. Porque como es el canal de los novices. Es la primera arma que te dan... Gratis. Que te regalan por así decir. Pero... Este tipo de armas... Te las dan solo por un tiempo. Por determinado tiempo. Yo la tengo por tres días. Y si no las usas... Se te acaban. Y pues ya no las puedes usar. O no menos. Tengo granada así. Es lo que también me molesta mucho. Que cuando vas a irte para atrás. Que quieres retroceder. Hay un... Algún compañero. Y no te deja salir. Y en eso. Te disparan. No te da tiempo de reaccionar. Vamos. 69-71. Vamos a mandarlos una bomba A ver si Por aquí tenemos uno al lado Por aquí había otro Aquí abajo había uno ¿Y si no? Ahí está Tenemos el cuchillo por si se nos dieron a acabar las balas Ahí está Por aquí hay mucho A ver si Aquí está Creo que con esta arma puedes matar de un tiro a la cabeza Pero es un poco difícil Recargamos y aquí te vamos a tener a uno Challenge Es que hay unos que les da mil tiros y no se mueren Y ese se lo di directo en la cabeza A ver si con una granada Terminó la ronda Quedamos Con 18 Bueno me fue bien Creo que sí Me voy a aventar otra partida Ok A ver caja A ver que hay en la caja Hierro, cromo y titanio Esto lo estoy investigando y sirve para Cuando tienes un arma Cuando tienes un arma La pones Cuando es un arma comprada Algo Una de las armas que compras La pones para mejorarla Y O sea aparte de que la La mejoras Como ya dije También te dura más tiempo Ahí están esas dos opciones Una es la que la mejoras O otra es que la empeoras Por eso es un poco arriesgado Y tienes que juntar tantos materiales Para mejorar cada arma Voy a tratar de jugar en otro tipo de Modos Esta es una nueva modalidad Voy a ver si puedo encontrar otro tipo de modalidad Modalidad Vamos por acá Por aquí no hay ninguno Por acá O vamos a bajar Ahí hay uno A ver si lo podemos dar Toma por campero Aquí hay uno ¿Dónde se puede? Aquí hay otro Creo que es mejor Sin apuntar Porque si apuntamos con la mirilla Es más difícil Darles Ya no tengo arma Hay que correr Voy a ver si me los puedo topar por acá Y darles una en toda la Casi No sé por qué Tengo esta pistola Voy a tirar una granada Ahí Me mata Es que te llegan Por los dos lados Y no puedes No te dan tiempo de reaccionar Ahí está Ah que tengo varias Voy a cambiar ahorita por esta No, yo creo que voy a quedar con esta Esta es más rápido Ahí está Uno menor Ahí está Entonces la cabeza Es un headshot Voy a cambiar de arma Vamos a agarrar esta ahora La dorada A ver qué tal sale 18 milímetros Por aquí hay uno Seguro Vamos Vamos 33 Creo que es mejor la otra arma Esta es más rápida Porque esta que tengo Si es cierto que hace más daño Pero es más lenta Así que bueno Mejor esta A ver qué tal Nos va con esta Uno menos Uno menos Por aquí abajo No sé que puedo matarlo Ahí está Vamos a agarrar esta Aquí viene Aquí viene Sé que ahí viene Le aventamos esa granada Para estar en el servidor De los novicios De los principiantes Está muy Hay muchos Muchos que son Medio pro Medios pros Como Que son unos Cracks Cracks Me he topado Con varios Que les das Mil tiros Y no los matas Hay que correr Uno menos Uno Y esa ni cuenta Se dio ¿La podemos llegar por atrás? Sí No Mejor corremos No hay que jugar No me lo voy a jugar Corre una granada Ahí está Ya no tengo arma Tengo que correr A ver si Por aquí Uno que llegue A ver si se Casi Uno menos Es que Se acaba Muy rápido La La munición En esta pistola En este tipo De pistola Si es cierto Que es más Es más rápida Pero se acaba Más rápido La munición Vamos a ver Por aquí Creo que Me la estoy jugando En esta posición A ver si Aquí nos vamos a quedar Con nuestra compañera Y nos vamos de aquí Por aquí Por aquí veo que viene otro No hay ninguno Ahí tenemos a nuestra compañera Si contra dos no puedo Hacer mucho Esta me la voy a poner Llevamos la granada por si acaso Tiramos granada No viene nadie Bueno Uno menos Creo que nos hace falta Tres o cuatro Para ganarnos No se bien en que tipo En que equipo estoy Ya ya llegamos a los cien Y Desmatch en equipo Quedé en segundo Bueno Quedamos bien Dentro de lo que cabe Si subí a nivel Nivel nueve Me dieron Esta arma Me desbloquearon armas Y a ver Que me dan esta Cinco de hierro Y dos de cromo Bien Entonces Hasta aquí voy a dejar el video Ya saben que si les gusta Pueden dar like Comentar Suscribirse Seguiré trayendo este juego En otras modalidades Modalidades Así que Un fuerte abrazo Y adiós